Continuamos en Ciudad Capital, así usted formará su propia opinión. Así es, presentamos ahí un exhorto para que primero se creara una mesa, una mesa de trabajo, donde pudiéramos buscar esta primera etapa, lamentablemente no se ha conseguido, ese exhorto lo presentamos aproximadamente más de dos meses y no ha generado eco en el ayuntamiento, cuando vemos que siguen pasando los accidentes viales, y hemos incluso sabido el caso de un funcionario, el funcionario que falleció lamentablemente en el monumento a Lázaro Cárdenas, lamentablemente nadie estamos ajenos a que eso pase, seguimos viendo que no se ha establecido una política pública precisa, clara, contundente, que inhiba el que siga la gente consumiendo alcohol o alguna otra sustancia y manejando, y mientras no logremos inhibir esa parte, que también tiene que ver con el tema de inseguridad, pues van a seguir pasando los accidentes viales. Entonces yo creo que es importante ya, y lo comentaba ahí en el exhorto, Mexicali es una de las principales ciudades en México, también con un alto índice de accidentes viales. Y hay que recordar que una de las principales causas de muerte en jóvenes tiene que ver con el tema de accidentes viales. ¿Este consejo qué haría, Rodríguez? Este consejo, crear toda la política pública que haga falta, es que las áreas de gobierno que tienen que estar, obviamente seguridad pública, los institutos como el de la juventud, puede estar el Instituto de la Mujer, puede estar el de bienestar, pero que también participe la sociedad civil organizada, evidentemente nosotros como Cabildo también tenemos que estar presentes en este consejo, y que se pueda crear este consejo para que definan políticas públicas, pero que se dé un seguimiento. Mira, yo soy un fiel creyente que en todos los temas que tienen que ver con la prevención, son campañas permanentes. No puedes hacer una campaña de prevención, ah, es el Semana Santa, vamos a hacer nuestra campaña de Semana Santa segura como gobierno, y vamos a invitar a la gente, ah, y luego vienen las vacaciones de verano, bueno, vamos a, y luego viene diciembre y otra vez empiezas. Entonces, nosotros, por ejemplo, como en este consejo, queremos que los monumentos, si yo se lo recuerdan, el monumento a la imprudencia, ¿no? Que no sé qué administración lo haya iniciado. Francisco Pérez Tejada, Barrago. Creo que sí, ¿verdad? Entonces, que ponían los automóviles en medio de las, de las principales bulevares, o las intersecciones ahí con los semáforos, y ponían este monumento con un mensaje que decía monumento a la imprudencia. Nosotros decíamos, bueno, que este sea un mensaje, a lo mejor ficticio, ¿no? Pero que diga, aquí murió Pedro González, ¿no? Aquí murió Rodrigo López, ¿no? Y falleció por una imprudencia. Y que sea un mensaje contundente para la gente que vea y diga, yo puedo ser esa persona, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? De lo que se puede hacer, pero establecer una política pública permanente, si lo que realmente queremos es disminuir el tema de accidentes viales. Y lo mismo, o sea, tiene que ver, por ejemplo, con la prevención de violencia contra las mujeres, con el tema de embarazo de adolescentes, con el abuso y consumo de drogas. Si no establecemos una política pública permanente, de una campaña de prevención permanente, pues la verdad es que vamos a estar con esos tiros, y me estaba la otra día revisando en la Junta de Gobierno, esto es toda la mujer, y hablaban, por ejemplo, del tema de prevención de embarazo de adolescentes. Y es lamentable, o sea, yo fui director de juventud cinco años, y la actual directora municipal de la institución de la mujer comentaba las estadísticas, y las estadísticas tienen siete, ocho años, y no hemos logrado mejorar, ¿me explico? O sea, lo que ella comentaba es, oye, es que el tema de prevención de embarazo, y las cifras, y somos uno de los principales estados, municipios, con un alto índice de embarazo de adolescentes. Y las mismas cifras que daba, son las mismas cifras que tiene, pues a lo mejor va a California, en Mexicali en lo particular, pues cinco o seis años. Entonces realmente es establecer políticas públicas que sí generen una disminución. Realmente, a veces creo que como gobiernos, y de cualquier color, buscamos el hilo negro, está escuchando la entrevista antes, ya sabemos lo que tenemos que hacer. No hay que venir, a lo mejor en algunos casos sí, a replantear las leyes, a buscar mejores condiciones legislativas, reglamentarias, pero en la gran mayoría sabemos de fondo qué se tiene que hacer como gobierno. Bueno, nosotros sí, desde Cabildo nos toca lo estrictamente reglamentario, lo estrictamente legislativo, pero por eso establecer mecanismos, organismos que puedan dar resultados. El tema de este, hace unos meses se hizo una polémica por el tema de conducir en estado de ebriedad, y que fuera un tema de carácter penal, o que fuera un tema de carácter administrativo, una multa alta. Este esquema de una multa alta, ¿ha generado algún tipo de beneficio realmente para generar conciencia en la ciudadanía, o realmente nos mantenemos exactamente igual, ¿no?, de alguna forma. Yo creo que igual, yo creo que igual, porque entramos a un carácter donde, donde, o sea, realmente cuántos, yo creo que hay que ver la estadística, que eso hay que preguntar al director de Seguridad Pública, hemos solicitado este tipo de informaciones. La idea es que también el consejo transparente, todo este tema, ¿no?, ¿cuántas personas llegan a la hora sí que, a barandillas, por esta medida? O sea, realmente cuántas personas, o sea, ¿cuál es el resultado de eficiencia de los retenes? ¿Y qué se hace con ese recurso, además, no? Sí, exacto, me explico. Porque además es un recurso alto, pues, por la multa. Te voy a poner un ejemplo, ¿no?, que lo hablamos con el director de Obras Públicas. Pues ustedes han visto todos los puentes que hay en Mexicali. No sé si han detectado que a veces faltan barandales. Sí. Probablemente es porque alguien chocó y se cayó, ¿no? ¿Cuántas veces hemos mirado que se caen hasta abajo del puente, no?, y se llevan a barandar. Entonces yo le decía, oye, entonces esas personas, pues me imagino que las detuvieron, porque pues a lo mejor no se pueden mover, ¿no?, o están en una condición complicada, ¿no? Entonces, dice, ajá, quiero pensar porque no tengo la certeza. Entonces, ah, no, pues, sí, hay casos donde sí hay detenidos y pagan su multa. Entonces yo le decía al director de Obras Públicas, y ese recurso llega directamente a Obras Públicas, pues, para resarcir el daño, ¿no? No, ese recurso se llega a la caja concentradora del ayuntamiento, y ahí hay que gestionar a ver si nos lo van a mandar. Como el médico, sí. Entonces, bueno, si lo que se está aplicando, por ejemplo, en multas, o sea, si se va a la caja concentradora del ayuntamiento, ¿está regresando para prevención de accidentes viales? ¿O está regresando para el tema de seguridad pública? Entonces, sí son esas dudas y son esas políticas que tiene que traer el Consejo. Y creo yo que la única forma de darle ese plus, y la verdad es que sí ha pasado, es con la sociedad civil organizada, o con la ciudadanía integrada en los órganos de gobierno. ¿Traes otra iniciativa de Simutra? Sí, bueno, es de cuenta que nosotros aprobamos el 8 de diciembre, en Cabildo, que se revisara, o se diera un plazo, más bien, de 3 meses o 90 días, para revisar la situación de Simutra. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita ya tenemos casi dos años, o si no es que más de dos años, que opera un instituto de movilidad en Baja California, que es el IMS, el IMS BC. Entonces el IMS BC vino y le quitó una gran cantidad, yo creo el 90% de atribuciones y facultades que tenía Simutra, como el tema de otorgación de rutas, obviamente la supervisión y sanción de rutas, en la tarifa, etcétera, etcétera. Entonces, que eran, ahora sí que las grandes atribuciones que tenía, y ahora sí que la fortaleza de Simutra. Entonces Simutra tiene alrededor de 30 inspectores, en tres turnos, porque son 24 horas, así era Simutra. Y así sigue, ¿no?, porque no ha habido un cambio en su condición. Entonces la idea era supervisión, y tiene casi 5 millones de pesos de presupuesto. Entonces, primero que hay un tema bien importante. Simutra está cayendo en la ilegalidad al parar, ¿no?, sin facultad alguna, a un transporte de ruta, de personal o de carga, que si bien lo hace para fiscalizar, para supervisar y demás, porque no está reglamentado la ley estatal, o sea, no hay un reglamento estatal, ¿no?, y Imos no tiene, ahora sí que, bien reglamentadas sus funciones. Entonces, al haber ese hueco legal o ese vacío, pues Simutra le entra en suplicidad a esa función. Pero al final, yo como le decía a la alcaldesa y lo decía al cabildo, estamos, ahora sí que, malamente supliendo una función a una irresponsabilidad que no está atendiendo el gobierno del Estado. Entonces, en ese momento, desde que Jaime Bonilla creó este instituto, debió de haberse dado un plazo, si no me equivoco, de 120 días para que se reglamentara, y eso no ha pasado, ya van, creo que dos años. Entonces, la idea es que estamos haciendo, a Mexiquei le está costando un instituto que no tiene la facultad de operar, que no tiene la facultad de tener, y que realmente no va a tener ninguna aportación importante en el tema de transporte de ruta, ¿no? Y que realmente ahorita se está dedicando a multar al transporte de carga. Y si te pasas un semáforo, el camión, pues si te paras y mutra, ¿no? Si te ve que andas tirando humo, te paras y mutra. Pero eso perfectamente, digo yo, lo puede hacer la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Y crear un departamento, si hay hueco ilegal y si hay ciertos vacíos, que esa deficiencia la pueda suplir el Departamento de Tránsito de Seguridad Pública. Y nos ahorramos 30 sueldos, o esos 30 sueldos los vamos a fortalecer. Comercio ambulante, vamos a fortalecer la Dirección de Ecología, por ejemplo, que le faltan inspectores para estar supervisando todo el tema del medio ambiente. Y obviamente, ahí hay, creo que es 40 unidades o 35 unidades, algunas, de verdad, en muy malas condiciones porque las dejaron caer, que pudieran servir para fortalecer alguna área del municipio, patrullas en tu colonia. Yo sugiero que se vayan a las principales colonias con mayor índice delictivo. De hecho, Rude, se están utilizando algunas para apoyar los temas de desaparecidos. O sea, de que prácticamente no hayan qué hacer con las unidades, con el personal de Simutra, y se van a ayudar. Que es algo positivo que les ayude, pero no les corresponde, pues, al final. No está a su facultad. Así es, no tienen armas tampoco para defenderse en caso de una institución de emergencia. Y a lo mejor no están ni preparados, o sea, no, 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 ni de broma. No están preparados. A ver, Rude, pues, muchas gracias por estar acá. No, Jorge, te digas, gracias. Que se queda la pifia nomás.